La protección de los sectores de mayor vulnerabilidad y vemos los casos también de ciudades como la de Medellín, también es importante hablar de los mecanismos de protección social, particularmente de cómo Ingreso Solidario va llegando a distintos lugares del territorio, pero sobre todo cómo toca vidas. Ingreso Solidario nació para enfrentar esta pandemia y le ha llegado a cerca de 2.600.000 familias, seguimos creciendo para poder llegar rápidamente a esos 3 millones de beneficiarios, pero hoy quiero que ustedes vean el caso de Sonia Sierra, una vendedora informal que nunca había recibido ningún apoyo económico del Estado, hoy recibe Ingreso Solidario y ha sido un mecanismo muy importante de protección. Seguimos pensando en los más vulnerables y no dejaremos de hacerlo nunca, porque este es un país que ha logrado mostrarle al mundo la importancia de su solidaridad. Conozcamos a Sonia Sierra. Vivo en un apartamento con mi mamá, mis hermanas y mis hijos. Soy vendedora informal, me quedé sin trabajo. Me enteré de lo del Ingreso Solidario por Noticias. Uno piensa, el gobierno lo dice, pero uno lejos de imaginarse que uno va a ser una de las personas que va a salir favorecida por el país. Para eso, porque somos muchos millones de colombianos. Mi hija fue la que realmente se metió en la página y vio que yo era una de las personas favorecidas. Son tres bonos que ya me han llegado. Sí, fue mucho la sorpresa y me sorprende aún más. En mi caso, que soy completamente desempleada, que lo extiendan, me parece fabuloso. Doctor Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación. El avance de Ingreso Solidario, los beneficiarios y ya cuántos giros llevamos acumulados y cuándo estaremos recibiendo el siguiente. Buenas noches, presidente. 2.270.000 hogares ya han recibido tres giros de Ingreso Solidario. Cerca de 2.500.000 hogares ya han recibido dos giros de Ingreso Solidario. Y un poco más de 2.600.000 hogares han recibido al menos un giro de Ingreso Solidario. Así continuaremos. A finales de este mes de julio será el cuarto giro. Esperamos estar cada vez más cerca de esos tres millones de hogares y que cada uno de esos números de tres millones de hogares reciban los cuatro giros. Recuerden que recientemente el presidente de la República anunció que el programa se extiende hasta diciembre. Recibirán no solo los tres que se han girado, no solo el que está por girarse en este mes, sino que en cada uno de los meses que restan de aquí a fin de año recibirán 160.000 pesos esos hogares. No solo para que se mantengan, para que puedan mantenerse durante el aislamiento, sino para que también puedan conservar las expectativas y la esperanza en poder salir adelante.